Música Si te gasto responsable siempre frescos a pactar O el gasto que podrida con la mesa patronal Liberalismo salvaje, de progresión Beneficios al Estado y además con pacto social Reclamó de punta quinte, daría finca y parné Por tenerse capatazas, convenciones y un género ¡Se diga listo! Música 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 Perencia bols indica esta, como en plana roganca le recuerdan al Estado Es como noble condición, si no entras por el aro que te pone el capital Si te acabas de choyito y otra vez a trabajar a currón Es una amiguana Acurrón ¿Dónde tengo que firmar? Acurrón Es una amiguana Acurrón